Hola que tal amigos, una vez más su cocinero experto Hamilton Urrutia, aquí en la cocina cocinando con Hamilton Urrutia, mira vamos a traer una receta espectacular hoy, vamos a hacer unos huevos Napoleón, porque lleva ese nombre estos huevos, porque según la historia, Napoleón era una persona que le gustaba comer muy bien, pero le gustaba comer rápido, no le gustaba esperar, y luego Napoleón son unos huevos, una receta sencilla, pero muy deliciosa, que yo sé que te va a gustar, yo quiero que ahorita entres conmigo a la cocina para que conozcas los ingredientes de esta receta, compartas estos videos y los comentes, y también quiero saludar muy especialmente a todos los suscriptores de nuestro canal Cocinando con Hamilton, a Patricia en Bogotá, al Pastor Freddy Belandia, al Pastor Norman, al Pastor Manuel Bente, a todos los hermanos y a todas las personas que todos los países nos están comentando y que nos están mandando su buena energía para que sigamos cocinando, a todas las personas que están en Alemania, quiero enviar un saludo también especial para ellos, vamos a conocer esos ingredientes, pero antes de entrar a cocina, dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado, ese es nuestro Señor Jesucristo, que aún Él sufriendo fue a la cruz, y Él conoce tus debilidades y mis debilidades, pero en nuestras debilidades Él se hace fuerte, que Dios te bendiga, vamos a entrar a la cocina para conocer los ingredientes de este plato que tenemos para el día de hoy. Hay muchas formas de preparar diferentes platos, con huevos se preparan cualquier cantidad de recetas, tenemos huevos cacerola, tenemos huevos humelé, tenemos huevos napolitana, tenemos huevos campesinos, pero aquí vamos a hacer unos huevos napoleón, mira, el ingrediente principal, nuestro huevito, tenemos huevitos que son muy prácticos y tenemos que tenerlos fresquitos, nuestros huevos, tenemos cebollita cabezona que vamos a utilizar, vamos a utilizar pimentón verde, y vamos a agregarle un toque diferente, porque la receta tradicional viene con pimentón verde, vamos a utilizar también pimentón amarillo, vamos a utilizar un poco de mantequilla, vamos a utilizar queso mozzarella, quesito mozzarella, este es nuestro misanplaz, y algo muy importante también que debemos tener para esta receta, crotones de pan, de pan, que los llevamos al horno, y esos crotones de pan, tú coges pan tajado y los cortas y los llevas al horno, que vamos a hacer nosotros, mira, nosotros aquí tenemos un recipiente que tenemos para llevar este crotón al horno, entonces mira, tenemos pan tajado cortadito y aquí lo que vamos a hacer es llevarlo al horno que está precalentado a 180 grados, lo llevamos por espacio de 5 minutos y ya nos quedan nuestros crotones para poder hacer esta receta del día de hoy. primero que vamos a hacer en un sartén caliente, vamos a agregar un chorrito de aceite y allí vamos a agregar también nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente, la vamos a agregar allí para que se derrita en nuestro aceite esta mantequilla y aquí lo que hacemos nosotros es agregar nuestro pimentón, vamos a agregar el pimentón, vamos a agregar el pimentón, el pimentón amarillo y vamos a agregar también la cebolla, esta cebolla la tenemos en un cortecito brunoise, un poco más grande que el que regularmente nosotros hacemos, a esto le vamos a agregar un poco de sal y vamos a dejar que esto transparente por espacio de unos 5 minutos, 7 minuticos cuando ya tengamos esto transparentado, entonces nosotros ya vamos a comenzar a montar nuestro plato, es un plato muy rápido, recuerda huevo napoleón, muy rápido, únicamente necesitamos tener esta preparación lista para comenzar a montar nuestro plato, ya podemos observar cómo están nuestras verduras, hay personas que les gusta dejarla, dejarlas un poco más al dente, están aquí muy tiernistas estas verduras y estos colores son espectaculares, por eso el pimentón amarillo y el pimentón verde, aportan muchas proteínas en este tipo de pimentones y lo que ahora vamos a hacer es algo muy sencillo que tú también puedes animarte a prepararlo de una forma sencilla. De esta manera, mira, entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos un casito de barro, en este casito de barro lo que hacemos es verter un poco de nuestra mezcla de los pimentones con la cebolla, vertemos un poco de esta mezcla y aquí le vamos a agregar un poquito de nuestra salsita bechamel, un poquito de salsa bechamel, esto es a gusto, porque vuelvo y te digo, los huevos, Napoleón no llevan bechamel, mira ya nuestros crotones como quedaron, entonces vamos a agregarle allí un poco de los crotones, los agregamos allí a esta preparación y vamos a cubrirlo un poco más y aquí le agregamos el quesito mozzarella, mira, mira, wow, esto es espectacular, el quesito mozzarella para esta preparación, vamos a cubrirlo, muy bien, que quede perfectamente cubierto, esta es una receta muy rápida, una manera diferente que tú vas a enamorar a tus hijos para que se animen a comer estos huevos y las verduras. Ahora, aquí mira, muy importante, yo te recomiendo que utilices un base diferente para cascar tus huevos y luego echarlos allí, ¿por qué razón? Porque muchas veces tenemos las preparaciones y nos falta que nos salga de repente un huevo, un huevo dañado, entonces aquí mira, hacemos un huequito aquí y allí colocamos un huevo, vamos a hacerlo con dos huevitos, esta preparación, tenemos los dos huevitos perfectamente buenos, imagínate un huevo dañado, muchas veces nos ha pasado y se nos daña la preparación, entonces ya cuando ya tenemos esto aquí, llevamos esto al horno, lo llevamos al horno por espacio de unos 10 minutos y ya van a ver cómo sale nuestro, nuestro plato terminado para decorarlo y para servirlo de a a a nuestros comensales para que lo disfruten el día de hoy. De esta manera, mira cómo quedan de espectacular estuvo Napoleón, vamos a coronarlo después de 15 minuticos, de 12 minuticos en el horno, los coronamos con un poquito de perejil para nuestra preparación. Ah, que yo no tengo horno, mira, no se pueden hacer, mentira, mira, en cacerola también los podemos hacer estuvo Napoleones y tenemos con con yemita blandita, si tú quieres que la yema te quede un poco más durita, entonces ya lo dejas más tiempo, mira en esta otra presentación que también tenemos, mira, mira la yema cómo está de blandita, en esto huevo Napoleones que nosotros tenemos aquí y que vamos a disfrutar y tenemos la mezcla de las verduritas, los crotones y tenemos la yemita, esto está espectacular como para que nosotros nos deleitemos con esta presentación, con esta preparación, pero mucho cuidado porque está muy caliente, vamos a probar esta delicia de plato que preparamos el día de hoy. Verdaderamente espectacular. Amigos, nuestros huevos Napoleón, para que te animes a prepararlo en casa, comparte estos videos cocinando con Hamilton, esta delicia de recetas y los platos que usted nos sugiera, lo vamos a seguir preparando, que Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.